¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con su serie favorita, Pexelmon. Y bueno, nos quedamos aquí en este bello atardecer, en donde logramos encontrar unas cosas bastante maravillosas. La verdad que este barco Magikarp, este, me dijeron que era de un... de un naufrago que se quedó aquí, después se convirtió en un Pokémon y siguió volando hacia su universo. ¿Qué es eso? ¿Qué era esto? ¿What? ¿Dónde era? ¿Era aquí? Es que vi algo bien extraño, eh. A ver, espérate, déjame duermo. Déjame duermo yo aquí, amigos. Porque como que vi una sombra bastante, bastante rara, eh. Ah, me dijeron en los comentarios que debería de capturar algunos cuantos Pokémon. Y obviamente, nenes, tenemos que capturarlos. Es que vi algo aquí súper grande. No me quiero, no quiero pelear aquí, chicos, porque no me quiero ahogar. Ya saben cómo está la situación. Pero bueno, eh, amigos, hemos conseguido bastantes cosas aquí. Y la verdad que me gustaría dejarlas. O sea, dejarlas en casa para que no se me perdiera, ni mucho menos. Entonces, vamos a regresar a nuestra casa si alguien pudiera volar, ¿verdad, ensalada? ¡Ey, ey, 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 espérame tantito Antes de continuar con el video les quiero recomendar algo super epicardo, nenes ¡Poke Galaxia! Y te preguntarás, ¿qué es Poke Galaxia? Pues nada más ni nada menos que el mejor servidor multijugador de Apexelmon Así es, mis nenes Aquí podrás encontrar todas las generaciones de los Pokémon Con el plus de tener tu inicial Shiny Y un gran Safari para capturar a cualquier Pokémon Aquí podrás encontrar a tus favoritos Gimnasios únicos y retadores En donde podrás destacar tus más grandes habilidades como entrenador Y probarte ante los más feroces entrenadores de las diferentes comunidades que hay Y por si eso fuera poco también encontrarás un épico pase de batalla Aquí podrás adquirir al mítico Dialga Alien del espacio Y muchas otras cosas más Es un mundo en donde te meterás en el papel que siempre quisiste Ser un verdadero entrenador Pokémon como yo ¡Ja, ja, ja, ja! Solo necesitas tener Minecraft ya sea Premium o no Estar en la versión 1.12 Descargarte el paquete de texturas para tener Pokémon únicos de este servidor Y listo, a comenzar tu aventura en Poke Galaxia Un infinito de posibilidades Todos los links abajo en la descripción y en el comentario fijado No nos hacemos responsables por pedidas de Pokémon y encuentros con Shines Come frutas y verduras ¡Ay, ensaladita! ¡De veras! Pero bueno chicos, este Ya que estamos aquí me dijeron pues pesca Y obviamente vamos a pescar Pero vamos a pescar con la super caña A ver cómo está esto A ver ¡Oh, dale! A ver, a ver, a ver No me acuerdo Bueno, la verdad que jamás he pescado en... Obviamente en... En este... En Minecraft, sí Pero aquí en Pixelmon No sé cómo es que funcione ¡Uy! ¿Tiene un signo de admiración? Pues no A ver Es que tiene algo ahí Vean, vean Y vi un signo de admiración Eso quería decir que ya tenía algo, ¿no? ¿O no? Mira, mira, mira Ahorita aparece, creo O tal vez, ¿no? Vamos a esperar, amigos A ver si funciona ¡Mira, mira, mira! Tiene dos Ah, pues creo que no pesqué nada, ¿eh? No sé, chicos Pero bueno Eh, voy a regresar a casa Vamos a regresar a casa Y... ¡Ah, no! Primero Espérate, espérate Ya que estamos aquí ¿Dónde está mi Yamcha? ¡Yamcha! ¡Yo te elijo, nene! Vamos a irnos Ahí Vamos a irnos para allá Porque hay un templo A ver si puede nadar Vale, vale, vale Perfecto Lo que no me gusta A ver, a ver A ver, vale Es que estoy bajando Y no sé por qué bajo Pero bueno Este... A ver, a ver, a ver Quiero ver qué encontramos por aquí Oye, oye Que creo que no me afecta el agua, ¿eh? ¡Uh! Buenísimo Lo malo que... Ay, es que como tengo estos Shaders No se alcanza a ver muy bien A ver si puedo bajar Baja, 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 baja No puedo bajar más, ¿eh? No puedo bajar más, chicos Como tengo estos Shaders Bastante poderosos La verdad Se ven bastante geniales Pues no me... No puedo... No se puede ver bien A ver, déjame bajo de este ¡Uy, sí! Espérate Espérate Tal vez deberíamos de conseguir A un Pokémon ¡Uy, abajo, abajo, abajo! ¡Ay! Subió de un solo... Un solo golpe A ver, aquí, aquí, aquí Métete, métete, métete Sí creo que no va a caber, ¿eh? ¡Uy, sí cabe! No, no cabe, amigos No, yo no, no, no No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar La verdad Entonces Pues... Vámonos a casa La verdad que es bastante rápido Pero voy a hacer un pequeño corte Eh... Y voy a dejar todas mis cositas Así es que Ahorita nos vemos Muy bien, amigos Pues ya llegué aquí a casita He dejado todas las cosas Que hemos... Pues recolectado, ¿no? De ciertos lugares Aquí las puse Ya después vamos a ir acomodando Y a ver, este... ¿Qué más nos podemos encontrar? Y por acá, chicos Ya les había dicho Que alguien... ¡Ay, tú no! Que alguien, pues, nada más No quiere evolucionar, ¿verdad? Porque quiero que me lleves a volar Así es que el día de hoy Vamos a tratar de evolucionarlo Tenemos una piedra hoja A ver si esto funciona, chicos Y si no Tenemos por aquí Caramelos raros Espero que con este Llegase a funcionar Porque si no No me lo puedo creer Este... Ya después me empezaron a decir Sobre... La enfermera y yo Ese Shiny, ¿no? ¿Verdad? No, no... Es que yo siempre veo pasar aquí Los Rosita Pero creo que es su evolución O quién sabe quién será No, no creo, ¿verdad? Espero que no se me esté pasando Por favor Aquí, ¿quién tenemos? ¿Vulpix será? No, ¿verdad? No es Vulpix No sé, chicos ¿Quién será por ahí? Pero, pues... Eh... Vamos a investigar A ver cómo sería esto La primera manera De que nuestro ensaladita Pueda evolucionar Pues... Es simplemente Que lo entrenemos No sé a qué nivel será Me empezaron a decir Que nivel 30 Me empezaron a decir Que nivel 32 Que nivel 36 La verdad No tengo ni la más mínima idea Pero, pues... Este... Ya veremos Porque hoy Hoy, chicos Es el día indicado Así es que primeramente Deja, veo ¿Cuánto nivel tiene? ¿Este qué nivel es? ¡15! ¡Vamos, ensalada! ¡Dale! ¡Picotéalo! ¡Picotéalo, bueno! Y se paraliza mi ensalada No me lo puedo creer Vea, no tiene mucho nivel, eh O sea... Su nivel No sube mucho Esto... La verdad que no lo quiero La verdad que no lo quiero A ver... ¡Oh! Y nivel 15 también Ah, bueno, bueno Perfecto ¡Hoja afilada! Ah, no Hoja afilada no era Pero de todas formas Lo matamos Vale, perfecto Buenísimo Bien, ensaladita Y este lo dejamos por ahí Porque la verdad No lo quiero Vamos a estar buscando A otros por aquí Que sean un poquito más... ¡Uh! ¡Ay, no! ¿Saben quién pensé que era? ¡Goldug! Ahí está Pero pues la verdad que no, eh Este que es tipo veneno, ¿verdad? Híjole, pues la verdad No sé creo que me va a matar, ¿verdad? Vamos a darle picoteo ¡Ay, no! Ojalá no me envenene Ojalá no me... ¿Qué hizo? ¡Dance espada! ¡Se sube la energía! Ahí está Perfectísimo 165 puntos O sea Es que no nos están dando mucho ¿Y es quién es? A Persian ¿O qué? ¡Ay, sí! Con algún entrenador, ¿verdad? Creo que me estaban comendando Con los entrenadores Pokémon Pero es que luego Nivel 80, chicos Y yo soy apenas Pues soy un pequeño entrenador Pokémon Ya después Obviamente me los voy a tener que refutar Pero pues de momento Oye, aquí no había un lago Ah, sí está el lago Pues de momento la verdad que no... No soy tan poderoso Como yo quisiera Pero Va a llegar un momento En que Seré el mayor Soberano entrenador Que hay en este mundo 53 de experience Con que sí estoy subiendo, ¿eh? Vamos a ver Porque igual Y si subimos Espérate, espérate, espérate Hay que buscar Pokémon Un poco más poderoso, chicos Vamos a subir aquí A la montañita A ver si logramos Encontrar agua Eh... Agua Encontrar un Pokémon Es que me puse el agua Y dije Ah, pues con el agua Voy a subir bastante rápido Pero Ay, yo dije ¿Dónde está mi agua? Pero sí, aquí está, chicos A ver si puedo subir hasta acá Perfectísimo Y es que aparte Si está haciendo de noche Uy, podríamos capturar A nuestro Larvitar, ¿eh? Ojalá Ya saben que aquí Eh... Pues no he tenido mucha suerte Y este es atrás de mi casa O sea Deberíamos de tener esto Bastante bien dominado Pero al parecer No hay Los planetas No están muy bien alineados Como para que podamos Atrapar uno de esos Y la verdad Yo me quedo como que de a seis A ver uno de estos Uno de estos A ver dónde está No, no, no Este, este, este Desde aquí puedes, ¿verdad, amiguito? ¡Órale! ¡Cómetelo! A ensalada, por favor ¡Cómetelo, mi ensalada! ¡Picotealo! Nivel 5 No, hombre Pues cuánto, chiquillo ¿Cuánto? Vamos a dejar Ah, no Eso sí me puede servir, ¿eh? Eso en un futuro Sí me puede servir Así es que me lo voy a llevar Por aquí viene al entrenador Vamos a ver de qué nivel será De hecho voy a dormir, amigos Voy a dormir, o sea Ustedes me van a perdonar ¡Tutor de movimientos! Espérate No, no, no No voy a dormir No voy a dormir Espérate Ven para acá ¡No voy a escobar! A ver, a ver, a ver Híjole, híjole Es que este Juego sucio Cola Chapoteleado Zona extra Taladradora Este es buenísimo, amigos Salpicadura Cambio Bel Beso Hidropulso Es este El que le tenemos que Que poner Hidropulso Amigos Chillido No, 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 no Es el hidropulso Y no me acuerdo Qué otro Íbamos Es que Voy a regresar Y ni va a estar, ¿eh? Me voy a dormir aquí No te vayas a ir Por favor No te me vayas a ir Amiguitos De una vez te lo digo, ¿eh? ¡Se fue! Ah, no, ahí está Es que se va a ir No, 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 no ¡Ah, una mochila! Cierto Creo que puedo llevarme una mochila, ¿no? Ya con eso Pues ya cada vez que viaje Si logramos encontrar uno de estos Pues, eh Lo cambiamos Al cabo ya nos salió dos veces por aquí En esta zona Y tenemos la posibilidad De que nos salga otra vez Entonces Vamos a esperar, amigos Vamos a esperar ¿Y este qué es? 15 Órale ¡Échatelo! ¡Échatelo! Échatelo ensalada Por favor ¡Cómetelo! ¿Cómo que está protegido? ¿Cómo que se protegió? Hoja afilada, amigo Vamos, vamos Dale Perfectísimo Jackmo Lo podría atrapar, de hecho Pero no sé qué me da más experiencia Si matarlos O en su defecto Pues, este Capturarlo ¿Este qué nos da? ¿De cosas? ¡Uh, la, la! No lo quedamos, ¿eh? Hasta podríamos cambiarlo Pero la verdad que no sé A ver este Nivel 20 Yo creo que sí No lo echamos, ¿eh? Yo creo que ¡Órale! No lo echamos ¿Cómo de que no? ¡Pupitar! ¡Mira! ¡Míralo! ¿Dónde? ¿Dónde salió este? ¿Dónde salió este? Este no sé qué ¿Es tipo bicho esta cosa? ¿O qué? ¿Parece un bicho, no? No, pues no, olvídalo Parece que no, amigos Parece que no Chicos, aquí debe de evolucionar, ¿eh? Aquí A hoja afilada A ver cuánto le das a hoja afilada ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, mi amiguito! A ver Rolicoli Híjole, este nos puede Causar problemas, ¿eh? ¿Podemos darle una hoja afilada? Creo que no le hago ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ah, nada más tenía dos! Ahí está, chicos ¡Uy! Maquinación El usuario estimula su cerebro Pensando en cosas malas Aumenta considerablemente El ataque especial ¡Uy! Este puede ser bastante bueno, ¿eh? Este puede ser bastante bueno Pero ¿por cuál lo cambio? La verdad que todo me gusta, ¿eh? Y para subirme en ataque ¡Solamente él puede, amigos! ¡Solamente él! ¡Ay! No evolucionó la ensalada, cochino A ver, ensalada ¿Cómo te explico la situación? A ver No funcionó nivel 30 Entonces vamos a sacarlo por aquí De hecho, espérame ¿Cómo se hacía esto? ¿Aquí? Ah Ay, no ¿Qué estoy haciendo? Aquí Quito esto para que no se vea Y se vea todo coqueto ¡Piedra hoja, amigos! ¡Piedra hoja! ¡Evoluciona, piedra! No sé si lo estoy dando bien, la verdad ¡Órale! ¡No, no quiere! ¿Cómo es que funciona eso, amigos? ¿Alguien sabe? No, creo que es así, ¿eh? Ay, ya me había asustado Dije, ¿dónde está? ¿Dónde te metiste, canalla? No quiere, chicos Uy, uy, pensaba que sí, ¿eh? Pero no No se puede, bueno Caramelo raro, chicos ¿Te lo comes o no? ¡Oh, sí subió! ¡Sí subió! ¡Sí subió! Buenísima 31 32 No evoluciona No me lo puedo ¡Vamos, cochinada! ¡Evoluciona, ensaladita! ¡Ensalada 33! ¡Oh, sí! ¡Amigos! Lo que siempre estábamos esperando Nuestra ensalada Por fin Está evolucionando, nena ¡Oh, pero bueno, 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 bueno! ¿En qué se ha comprendido Nuestra ensaladita, chicos? Uy, ¿qué es esto? ¡80! Uy, pues lo cambiamos por este, ¿eh? No sé ni qué diga por ahí Pero es muchísimo más efectivo Así es que sí ¡Se lo cambiamos! ¡Ahí está, amiguitos! ¡Ahí está! ¡Nuestra ensalada ha evolucionado! A ver, déjale, quito esto Ah, ¿no aquí? ¿Acá? Para que yo lo pueda ver ¡Oh, vean eso! Nivel 34 evoluciona, ¿eh? ¡Nivel... ¡Oh, oh, oh! ¡Pero bueno, chicos! ¡Mira, mira sus ojitos! Amigos Tienen una tarea Una pequeña tarea Debemos de ponerle Un gran nombre A nuestra ensalada Bueno, ya no es ensalada, ¿eh? Le vamos a cambiar el nombre Voy a leerlos a todos Y que se asemeje a lo que hemos Venido poniéndole Desde que era una pequeña lechuguita, ¿ok? Así es que que sean Cosas así de verduras Este, comidita Cosas verdes Obviamente porque es verde este Y se lo vamos A colocar, amigos Ya fue lechuguita Que fue un rotundo éxito Por ahí Hasta se parece demasiado Luego fue ensalada Y ahora Tenemos A este gran Podrosísimo Ya lo veremos, amigos Ya lo veremos Y ahora Espero que funciones, amigos A ver Eh... Eso ponemos por aquí Por favor Por favor Es lo que siempre quise ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No! Dime que vuelas ¡Oh! ¡Chicos! ¡Podemos volar! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Vuela, guacamayo! ¡Vuela! ¡Se feliz! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, amigos! ¡Ay, choqué! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Podemos volar! ¡Mi sueño se ha hecho realidad, amigos! ¡No saben lo feliz que estoy! Y aparte es con Con nuestro inicial Con nuestro gran Pokémon Ya vamos a ir a lugares estratosféricos Vamos a navegar por los cielos E ir a muchos lugares bastante, bastante alejados Y con este Pokémon nos va a ayudar, amigos Es que, vean Aparte es súper rápido, eh A ver si hago esto ¿No va más rápido? ¿No, verdad? ¿O es mi ilusión solamente? ¡Mírala ya la sombra, amigos! ¡Volando entre las nubes! ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué épico! ¡Qué épico! ¡Mira cuánta vida trae este, eh! Chicos, ensalada Ha evolucionado Y es un gran Pokémon Para poder volar, eh O sea, no es que vuele O sea, no es que vaya tan rápido, la verdad Me gustaría que fuera un poquito más rápido Pero bueno, a lo mejor En alguna Alguna cosa que le podamos poner Se hace más rápido, ¿no? Nivel 34 evoluciona Nunca latinaron, amigos Que el 30 Que el 32 Que el 36 ¡No, no, 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 no! El 34 Entonces, ¿también este Draco? ¿O Draco evoluciona Este... A más nivel? Creo que ese sí evoluciona a más nivel, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Mira! Hablando del Draquito Draquito Un Charmelion Perdón, un Charmander por ahí Ah, mira Por aquí estoy viendo unas piedras Que de hecho Creo que Salen por aquí Muchísimas de estas, ¿eh? No sé si... Si llevármelas No, no, no Yo quiero disfrutar, amigos Yo quiero volar y volar Y es que ya en la noche Podríamos cazar A otros Pokémon Bastante más fácil, ¿eh? Porque nada más los divisamos Por arriba Ay, si tú sí, tú no Tú sí, tú no Y órale ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a Hawái, chicos! Uy, ¿qué es eso? Ah, vale, vale, vale Yo pensé que era como un tipo barco Pero no, ¿eh? Es una expedición, amigos No me lo puedo creer ¡Qué hermoso! Chicos, por favor Un gran nombre Para... Para este Pokémon, ¿eh? Lechuga Ensalada Y ahora toca A este personaje Mira, otra vez Una de estas torres Una de estas torres fantasmas ¡Ah, que por cierto! ¡Hasta arriba! Es que vean esto Espérate, quédate aquí ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! Espérame aquí, ¿eh? Espérame ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se andan burlando por allá? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Roca del Rey! Creo que esto es para este Eslobro, ¿no? Algo por el... No, 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 no ¿Qué le andas haciendo? ¿Qué le andas haciendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos a volar! ¿Hay otra cosa aquí? ¿No, verdad? Creo que era el spawner Nada más Sí, nada más era el spawner Chicos Y es que no me lo puedo creer Necesitamos una de esas Pokeballs Que están ahí en el suelo Para hacer la misión ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Pues bueno Bueno, es eso chicos Tenemos que hacer esa misión Mira otra piedra trueno Ah, lo que sí me dijeron En los comentarios Se me hizo bastante curioso Era que en el agua Ya en la noche Cuando está oscureciendo Se ven las piedra agua, ¿eh? Se ve bastante, bastante bien Yo lo vi Ya después Este, en el video Que me dijeron Eh, y vaya Podríamos cazar Bueno, no cazar Sino que conseguir piedra Piedra agua Las podríamos encontrar Muy fácil, ¿eh? Es que se vieron en todo En todo el video Cuando estaba haciendo de noche Y la verdad es que Esto estuvo bastante, bastante genial Pero bueno, mira Amigos Es que ya me puedo quedar Ay, no Vuelale Vuela, vuela Mira, mira, mira Es que no me lo puedo creer, chicos Esto ya es una maravilla Una maravilla, ratata Tú no puedes volar, ¿verdad? Porque eres un inútil Y yo como soy un grandioso Podrosísimo Entrenador Pues mira, mira No sé ni a dónde estoy, ¿eh? No sé Pero no me importa, chicos No me puedo perder No me puedo Espero que no, ¿verdad? Porque puse lo de los mapas No me puedo perder, amigos No me puedo perder A ver, a ver, a ver A ver si encontramos algo por aquí Que no creo, ¿eh? A ver, vamos a bajar Vamos a bajar, chicos A ver cuánto hemos recorrido Sin saber la situación Es que vean esto Es que vean esto, chicos Deja, deja hago aquí un hoyito Para que se vea Es que vea esto Es que No, creo que aquí Es que creo que aquí Es que Dios Vean No, hombre Qué portada les traigo yo, chicos Qué portadísimas Pero No, 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 no Qué hermoso Ahí está para su teléfono, chicos O para su computadora No me lo puedo creer Increíble, amigos Ah, se está haciendo noche Podríamos Ver eso Lo que les estoy contando Pero claro Necesitaríamos un pico Pues bastante poderoso Deja activo Eh Estas cosas Ahí está Casa Torre fantasmal Pantano Y el gimnasio De fuego Ah Mira, mira Donde estamos ya Y en un ratito Viajamos, eh Ahorita me voy a subir Por aquí Para rellenar Todo este mapita Y que se vea Bastante correcto Vente, amiguito ¡Vá, bros! ¡Vuela, mi pequeño! Escucho algo Ah, es la música De Minecraft Es que también Hay música De Pixelmon Pero No sé por qué No No agarra bien, eh A ver si se logra A ver, de hecho me voy a poner aquí ¿Quién es ese Pokémon? Ah, es un Crustaceo Un Crustaceo Por ahí hay una señorita Y ahorita van a ver ¡Regresa tu Pokéball! ¡Mira, mira, mira! ¿Ya vieron? Es que se ven Se ven, chicos Mira, ahí hay otra Aquí hay otra Aquí abajito Es que se ve Porque como que brillan un poco ¿Sabes? Brillan un poco Y mira, aquí hay una Es que lo malo Que con este pico Y abajo del agua Va a tardar 300 años Pero lo podríamos conseguir Necesito un pico más poderoso Ah, no, bueno Mira, mira, ya está Piedra agua Mira, ahí hay otra Piedra agüita A ver, vamos Oye, no se me baja la ¡Ah, perfecto, eh! No se me baja Como que el oxígeno No sé Vale, mejor para nosotros, chicos Pero lo malo Que sí me tardo mucho Yo creo que voy a hacer Un pico de diamante Y por eso es que Me estoy trayendo Bastantes libros Porque me quiero encantar Para hacerlo Este Con eficiencia Y también con pico de No, ¿cómo se llama esta cosa? Con Espero que no sea un bug Y ya me haya muerto, eh Y con Pico No, ¿cómo se llamaba? ¡Ah, yo quiero uno de esas! Yo quiero uno de esos Yo quiero uno de esos Así es que vamos a Aventar la pokeball Nivel 22 No creo, ¿verdad? No creo Pero bueno Vamos a ver si se puede atrapar, picos ¡Atrápate, monstruo! Ah, no No, pues no Este es Velosball, ¿verdad? Vale Velosball ¡Órale! Vamos, vamos Atrápate, pico, nico Pico, nico Y es que aparte Brilla en la oscuridad Está bastante bueno, ¿no? ¿Dónde está? Mira, mira cómo brilla Ay Ay What? What? Ah, vale, vale, vale Yo pensaba Yo decía ¿Y por qué no? ¡Ahí está, chicos! Como de que no Con mucho gusto Este se lo va a llevar A algún miembro del canal Es que la verdad Como que me gustan Vean, vean, vean Ahí hay bastantes Uy, pues no me hace daño Esta cosa Ya después venimos, amigos Al cabo ya sabemos cómo Y bastante más rápido Y es que aparte Vamos a dormir, amigos Vamos a dormir Para que vean Lo que acaba de pasar, ¿eh? Lo que acaba de pasar Y es que aparte Como que todo Resultó a la perfección, ¿no? Porque ¡Vente! ¡Vámonos, amigos! ¡Vuérale! No, velo Creo que hermoso ¿Dónde está mi casa? Está por acá, ¿verdad? Está por acá, amigos Es que todo resultó a la perfección La enfermera Joy Me dio esos caramelos La... Yo quería que funcionara Sinceramente La... La piedra hoja Pero pues no Desgraciadamente, pues no O a lo mejor con la otra, ¿verdad? Con la alba Pudo haber sido, ¿eh? Pudo haber sido ¿Dónde está mi casa? Está por acá Entonces, pues Igual lo probamos con otro Pokémon De todas formas Este, ahí tenemos Bastantes recursos Para poder conseguir Este... Muchas piedras Lo que sí me hace falta Son las de... Las piedras de... De la noche O algo así Pero pues Poquito a poquito Los vamos a ir consiguiendo Así como que agarra Más velocidad, ¿no? No sé, no sé Ojalá, chicos Ojalá Y próximamente Vamos a estar evolucionando A nuestra mandíbula roja Mandíbula roja A Vóltix Y a Dracus ¿Se imaginan ese equipo? Este Blue Demon Ya me dijeron Que no... ¡Oh! Aquí está Buenísimo Mira, mira Regrésate tú Bueno Primero voy a picar este Ahí estamos Creo que ya tenemos Hasta para hacer dos, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca, chicos? Vaya Y espero ¡Ay! Qué suerte Qué suerte Pero mira Podemos irnos Rápidamente ¡Órale, pollito! Ya tengo muchas ganas De ver sus comentarios Para ver Cómo Cómo le vamos a poner A nuestro Deciduai Que por cierto Ya está también En Pokémon Unite, chicos A ver Por aquí alguien Me prometió algo No me acuerdo Quién era ¿Eras tú? No ¿Dónde está? Ahora Ahora no huyas, ¿eh? No sé si era este Candy Creo que era ese Creo que era ese ¿Vehículo? ¿Cómo que vehículo? ¿Tú? Mira Mira Visitar el Nether Claro A ver aquí Ah Nope ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Será este? No Si lo habíamos visto ¿Verdad? ¡Jungla! Y este Ah Es que creo que no me van a dar Nada Tampoco O a lo mejor Ustedes ya lo vieron ¿Tú crees que me daba el caramelo? No Creo que ya no está, ¿eh? ¿Tú quién eras? Eh Capturar 15 Bueno Lo voy a decir que sí Solamente ya para que no me esté molestando ¡Aquí estás! Es que mire Es el que tiene la Pokéball Vale, vale Gracias Talalalalala Goodbye ¡Ya estuvo! ¡Uh! ¡Siete! ¿Siete es en serio? Ay, bueno Está bien Algo es algo, chicos Algo es algo Pero lo mejor de este capítulo Es que se logró evolucionar A nuestro pajarraco Sí, nena De hecho creo que Ah, no El Voltix tenía el repartir experiencia Eh Chicos, lo logramos Lo logramos ¿Cómo de que no? Con mucho gusto Vamos a dejar estas cosas por aquí De hecho tengo para hacerme pico, ¿eh? De hecho tengo para hacerme el pico Pero yo creo que después Yo creo que después A ver Lo que también quería Este, inspeccionar ¿Qué es esto? La valla Fragmentos Otra piedra Mira, ya podemos hacer otra Otra de trueno De hecho la vamos a hacer A ver Tururururup Ahí está Piedra de trueno Perfectísimo Mira tu libro de recetas ¿Por qué? Vale, 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 vale Tenemos tres Cristal, piedra Este, tú Tú no vas aquí Tú vas directamente por acá Perfectísimo Vaya Ispero ¿Y esto para qué es? No lo sé, chicos De hecho por ahí en los comentarios Me dijeron Para qué servía cada una de estas cosas Muchas gracias Eh Pero ya se me olvidó Así es que lo voy a volver a releer Para ver qué Qué nos encontramos Amiguitos A ver, a ver ¿Dónde era? Porque yo quería hacer otra cosa A ver aquí, ¿no? Eh ¿Dónde era? No, pues no me acuerdo ¿Dónde era? ¿Aquí? No, aquí no ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? La verdad Eh, por aquí Por aquí A ver Las MT no Eh Estas no Es que luego tenemos que ir a templos En el desierto Tenemos que Como que sacar algunas cuantas cosas Ah, mira No, las botas Las botas ¿Cómo se hacían las botas? Eh, deportivas viejas Nuevas No, las nuevas Las nuevas Ay, 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 ay ¿Por qué está tan caro esto? Ah, mira Este es tan mejor, eh Vale, vamos a hacer estas Vamos a hacer estas Porque como que quiero ver Qué tan poderoso podríamos Llegar a ser ¿Dónde están? Tenemos esto Ah, ¿qué más? No tengo lingotes Por aquí tenía, ¿no? ¿Había quemado suficientes O ya no tengo? Uy, creo que no tengo, chicos Tendremos que ir a la mina, eh Tendremos que ir a la mina Para poder conseguir Esas botitas Pero bueno Eso será En el próximo capítulo El día de hoy La verdad que estuvo bastante Bastante bueno Logramos Que nuestro Deciduay Por fin Evolucionara Y aún mejor Podemos volar Sí, sí, sí Así es que déjate ese Grandioso y poderosísimo like Por favor sígueme en mi Instagram Ahí voy a estar subiendo Bastantes, bastantes cosas Es que puedo Puedo volar hacia atrás Este Pokémon ¿Qué no hace, chicos? ¿Qué no hace? Déjate ese grandioso Pokémon Perdón Ese poderosísimo like Un nombre para este grandioso Pokémon Suscríbete Si aún lo has hecho Sígueme en mi Instagram Y pues nada Nos estaremos viendo En la próxima Bye-bye, nenes Cuídense muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!